BABY SHARM WICKLYN BEBE GEN ¡Hola amigos! ¡Este es un parque temático de dinosaurios! ¡Donde los dinosaurios viven! ¡Vine a ver a los dinosaurios con pequeño bebé! ¡Estoy muy emocionado de los dinosaurios que vamos a conocer! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Un tiranosaurio aterrador! ¡Huyamos! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¿Oh? ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Es un lindo huevo de arcoiris! ¡Es muy tierno! ¡Jejeje! ¡Me pregunto qué dinosaurio será! ¿Un colorido herbívoro como este huevo? ¡Oh! ¡Puede ser un misterioso unicornio en vez de un dinosaurio! ¡Mmm! ¡Pero el huevo de arcoiris está solo! ¡Creo que perdió a su mamá! ¡Pequeño bebé! ¿Ayudamos al huevo de arcoiris a encontrar a su mamá? ¡Oh! ¿A dónde se fue el huevo de arcoiris? ¡Oh! 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 ¿Dónde está el huevo? ¡El huevo arcoiris es un bromista! ¡Jejeje! ¡Guau! ¡Tierno bebé brachiosaurio! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Jejeje! ¡Gusto en conocerlos! Los brachiosaurios son los dinosaurios más altos del mundo ¡Por ahora son pequeños! ¡Pero crecerán muy altos cuando sean grandes! ¡Hola niños! Pe-pequeño bebé no llores ¡Mi gran altura te debió asustar! ¿Qué puedo hacer? Mamá brachiosaurio ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? ¡Ok! Brachiosaurio ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Brrrr! ¡Aquí estoy! ¡Me alegra mucho que el bebé se sienta bien otra vez! ¡Brrrr! ¡Oh! ¡Mamá brachiosaurio! ¿Por casualidad perdiste este huevo arcoiris? ¡Oh! ¡Nunca había visto este huevo! ¿Estás tratando de encontrar a la familia de este huevo? ¡Sí! ¡El dinosaurio que perdió este huevo debe estar triste! ¡Oh! ¡Qué amable! ¡Te dejaré montar mi largo cuello como un tobogán! ¡Así podrás ir a donde los otros dinosaurios viven en un instante! ¡Woo! ¡Wow! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Es una mayasaura! Las mayasauras son conocidas por cuidar muy bien a sus bebés ¡Hola! ¡Gusto en conocerte! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy esperando a que los bebés salgan de estos huevos! ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí hay otro tierno pequeño bebé! ¿Tienes hambre? ¡Ten algunos ricos bocados! ¡Oh! ¡El bebé se debió asustar! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No quería asustarte! ¡Lo siento pequeño bebé! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Maiasaura! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! 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 ¡Me alegra mucho que el bebé esté riendo otra vez! ¡Mamama yasaura! ¿Por casualidad perdiste este huevo? ¡Oh! ¡Qué lindo huevo! ¡Pero no es mío! ¡Mamama yasaura! ¡Oh! ¡Hola, bebé! Entonces, seguiremos buscando a la mamá de este huevo. ¡Mira! ¡Hay un nido vacío por allá! ¡Puede ser el nido de este huevo! ¡Creo que es un dinosaurio aterrador! ¡Escondámonos! ¡Mi huevo rojo no está! ¿Quién robó mi huevo? ¡Espera! ¡Algo huele familiar! ¡Si traes a mi huevo de vuelta ahora, no te comeré! ¡Aún no quieres salir! ¡Muy bien, entonces! ¡Huevo rojo de T-Rex, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estás! ¡Dame mi huevo de vuelta! ¡Hay un huevo rojo por allá! ¡Oh, mi bebé! ¡Eres muy valiente igual que yo! ¡Perdón por confundirlos con ladrones de huevos y asustarlos! ¿Aceptarían mis disculpas? ¡Estábamos muy asustados! ¡Pero ya estamos bien gracias a tus sinceras disculpas! ¡Muchas gracias! ¡Entonces, ¿de quién es este huevo? ¡Huevo arcoiris! ¡¿A dónde estás yendo?! ¡Guau! ¡Creo que la cascara se está rompiendo! ¡Guau! ¡Nunca había visto a este bebé dinosaurio! ¡Ah! ¡Huyamos! ¡Ya, ya! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes, se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Mmm, estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? Sí, la familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Hmm, se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados Así es, y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré Amigos, ¡encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Ping Fong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! Hmm, ¿dónde está tiburón mamá ladrona? ¿Oh? ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que tiburón papá ladrón viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! Amigos, recuerden, él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm, solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡No lo creo! ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! Atrapamos a tiburón abuelo ladrón. ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón bebé ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón, raga, tuturú, tiburón, raga, tuturú, tiburón, raga, tuturú, raja! ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado, tuturú, tiburón morado, tuturú, tiburón morado, tuturú, morado! ¿De verdad eres tiburón bebé? ¡Pero tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de tiburón bebé? ¿A dónde se fue tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! Nadie reconoce a tiburón bebé. ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como tiburón mamá. ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, tiburón rosado, tuturú, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como tiburón papá? ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como tiburón papá! ¡Tiburón azul, tuturú, 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 azul, tuturú, azul, tuturú, azul, 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 ¡Así es, tiburón papá! ¡Es el tierno tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso tiburón arcoiris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duru duru arcoiris duru 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 tiburón duru 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 arcoiris! ¿Qué les parece amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo dururu, tiburón rojo duru, tiburón rojo duru ruu rojo Tiburón morado duruturu, tiburón morado duru duru tiburón morado duruturu morado Tiburón rosado, tiburón rosado, tiburón rosado, tiburón rosado, tiburón azul, 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 tiburón ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Hola, amigos! ¡Con mi familia llegamos a un parque de diversiones hoy! ¡Montemos algunas atracciones para divertirnos! Cariño, tiburón bebé, hay un problema. Creo que Pequeño Bebé perdió a su mamá. Pequeño Bebé, ¿te asustaste al estar solo? Te ayudaremos a encontrar a tu mamá. ¿Mamá? ¿Qué debemos hacer? Oh, ¿qué tal si cantamos la canción Aquí estoy para el bebé? Familia, tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! ¡Pero el bebé ha perdido a su mamá! ¿Qué debemos hacer? Debemos llevar a Pequeño Bebé al centro de niños perdidos para que pueda encontrar a su mamá. ¡Soy Pequeñol! Dulce y suave alcodón de azúcar ¡Nyom, nyom, nyom! ¡Nyom, nyom, nyom! Vamos a comer el alcodón de azúcar ¡Nyom y nyom, nyom, nyom! ¡Wow! ¡Lindos globos! ¡Hola, señor payaso! ¿Nos puedes dar unos globos, por favor? ¡Hola, chicos! ¡Oh, no! ¡Se me acabaron los globos redondos! ¡En cambio, les haré algo especial con un globo largo! ¡Pequeño Bebé, no llores! ¡Oh, no! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! Señor payaso, ¿podrías cantar la canción Aquí estoy para calmar al bebé? Señor guapo payaso, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay! 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 ¡Qué bueno que Bebé esté sonriendo otra vez! ¡Tarán! ¡Un lindo cachorro de globo y una linda corona de globo! ¡Wow! ¡Gracias, señor payaso! ¡Vamos a inflar un lindo globo! ¡Guash, guash, guash! ¡Guash, guash, guash! ¡El redondo globo está flotando! ¡Hacia el cielo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un desfile asombroso! ¡Qué emocionante! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a Divertilandia! ¡Hola! Soy un hada mágica que vive aquí en Divertilandia Hago magia para hacer felices a los niños como ustedes ¡Guau! ¡Muéstranos algún truco! ¡Entonces haré este cachorro de globo más grande! ¡Abra cadabra! ¡Bi, bidi, babi, dibu! ¡Oh, no! ¡Es mi culpa! ¡Pequeño bebé, lo siento! ¡No te preocupes! ¡Hay una canción mágica que hará a pequeño bebé reír! ¡Ah! ¡Oh, hada mágica! ¿Podrías cantar la canción Aquí estoy para el bebé? ¡Ajá! ¡Ok! Hada mágica, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Qué bueno que pequeño bebé esté riendo! Ahora les mostraré la verdadera magia ¡Abra cadabra! ¡Bi, bidi, babi, dibu! ¡Guau! ¡Es un lindo sombrero de polvo! ¡Tiburón bebé! ¿Vamos al centro de niños perdidos ahora? ¡Ok! ¡Déjenme llevarlos hasta allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Preparemos caramelos de manzana! ¡Un, dos, tres! ¡Dim, din, din! ¡Crujiente, crujiente! ¡Nyom, nyom, nyom! ¡Estoy muy lleno! ¡Ya llegamos! ¡Pequeño bebé, espera aquí y verás a tu mamá de nuevo! ¡Mam, mam, mamá! ¡Oh, es mi bebé! ¡Este es mi bebé! ¡Sus ojos brillantes son justo como los míos! ¡No, este es mi bebé! ¡Mira su larga pierna, justo como la mía! ¿Cierto? ¡Aaah! ¡Creo que el bebé se asustó! Mamá Pulpo, cantemos la canción «Aquí estoy» para el bebé. ¿Ok? Mamá, ven, bebé, ¿dónde estás? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡El bebé está feliz de nuevo! ¿Está la mamá Pulpo por aquí? ¡Oh, Dios! ¡Ese es mi bebé! ¿Mi bebé, estabas asustado? ¡Lo siento mucho, mamá de pequeño bebé! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Pequeño bebé, te estaba buscando por todos lados! ¿Cómo no voy a reconocer a mi bebé? ¡Perdón por haberte perdido! ¡Pequeño bebé, no te separes de tu mamá otra vez! ¡Tiburón bebé, gracias por traer a mi pequeño bebé hasta aquí! ¡Tiburón bebé, estamos muy orgullosos de ti! ¡Gran trabajo, tiburón bebé! ¡Sí! ¡Tiburón bebé, turo turo! ¡Tiburón bebé, turo turo! Tiburón bebé, turu turu Investigo, turu turu ¡Detective! ¡Tiburón bebé! Tiburón mamá, turu turu Tiburón mamá, turu turu Comparó ella su turu turu ¡Detective! ¡Tiburón mamá! Tiburón papá, turu turu Tiburón papá, turu turu Encuentro pistas, turu turu ¡Detective! ¡Tiburón papá! Tiburón abuela, turu turu Tiburón abuela, turu turu ¡Sacón fotos! ¡Turu turu turu ¡Detective! ¡Tiburón abuela! Tiburón abuelo, turu turu Tiburón abuelo, turu turu Resumí el caso ¡Turu turu turu! ¡Te descubrimos! ¡Caso cerrado! ¡Turu turu! ¡Turu turu! ¡Turu turu turu! ¡Turu turu turu! ¡De puntillas turu turu! ¡Con cuidado avanzamos! ¡De puntillas turu turu! ¡Todo brilla turu turu! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Todo es mío! ¡Ja ja! ¡Es brillante turu turu! ¡Alto! ¡Manos arriba! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡No! ¡No te muevas turu turu turu! ¡No te muevas turu turu! ¡No te muevas turu turu! ¡No te muevas turu turu! ¡Estás bajo arresto! ¡No te muevas turu 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 ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¿Te divertiste? ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Estoy segura de que te vi entrar! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¡Oh! ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¡Hm! ¡Dónde estará tiburón bebé! ¡Te encontré, tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! ¡Cariño, si no te lavas las manos, los gérmenes entrarían a tu cuerpo y te enfermarías! ¡Cantemos juntos mientras lavamos tus manos! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas, tururú, turú, con jabón, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! ¡Mami, qué divertido! ¡Y mis manos están muy limpias ahora! ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Oh! ¡Regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! ¡Pero es muy refrescante lavarse la cara! ¡Yo te ayudaré! ¡A lavarse, tururú, turú, la carita! ¡Tururú, turú, con jabón! ¡Tururú, turú, la carita! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? ¡Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y si te das un baño? ¡Para estar más limpio! ¡Estás muy sucio, Tiburón bebé! ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! ¡Lo siento, abuelo! ¡No lo hice a propósito! ¡Oh! ¡Tienes mucha tierra en tu cuerpo! ¡Cuando entraste, el agua se puso marrón! ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Cariño, sígueme! ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé! ¡Pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo! ¡A ducharnos! ¡Tururú, turú! ¡Con jabón! ¡Tururú, turú! ¡Bien limpitos! ¡Tururú, turú! ¡A ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je, je! Bueno, mírate. ¡Estás mucho más limpio! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¿Oh? ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes. Así tus dientes serán más fuertes y brillantes. ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos, ¡dú, durú, durú! Con pasta dental, ¡dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah, tan refrescante! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien limpitos, ¡dú, durú, durú! ¡A ducharlos! ¡A cepillar! ¡Dú, durú, durú! Los dientitos, ¡dú, durú, durú! Con pasta dental, ¡dú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón bebé, te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Enjuaga tu cuerpo, enjuaga tu cabello. ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! Primero mojamos, moja, moja, moja. Segundo lavamos, lava, lava, lava. Tercero enjuagamos, enjuaga, enjuaga. ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bañarse! ¡Qué divertido! Hoy, Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado. ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong. El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño. Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico. Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola. ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa. Oh, es sirena. No, está bien. Gracias. ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí. ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más. ¡Uuuh! ¡Apesta! Está bien, tortuga. Hmm. ¿Es esta tiburón mamá? Así es. Soy yo. ¿Tiburón mamá? Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos. Gracias a ustedes, estoy limpia después de ir al baño. ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Ahora busquemos a tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh, lo siento, mamá ballena! ¡Hay dos colas azules! ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá. ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? Tienen razón, amigos. Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes, estoy todo limpio. Gracias, amigos. ¡No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá! ¡A lavarse, tururú, turú, las manitas! ¡Guau! Por último, busquemos a tiburón bebé. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Oh! ¡Seguro que está aquí! ¡Guau, guau! ¡Pingfong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Guau, guau! ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos. ¡Tiburón bebé tiene tientazos afilados! Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! ¡A lavarse las manitas! ¡Guau! ¡Tiburón mamá, tiburón papá, tiburón bebé! ¡Todos se lavaron las manos! ¡Guau, qué limpios! ¡Pingfong! ¡Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño! ¡Gracias, Pingfong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño, no te aguantes. ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pingfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pingfong? Hoy, Pingfong jugará con la familia de tiburón bebé. Pingfong se sumerge en el mar. La familia tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh, tiburón bebé dejó una nota para Pingfong! ¡Pingfong, estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia tiburón. Busquemos a tiburón papá. ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¡No! ¿Será tiburón papá? ¡Hola, Pingfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a tiburón papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Turu-turu-turu-pá-pá! ¡Jejeje! Busquemos a tiburón mamá. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Pingfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! ¡Disculpa, Sirena! Busquemos a tiburón mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pingfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón mamá! ¡Duru-turu-mama! ¡Jejeje! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pingfong! ¡Eras tú, Estrella! ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Hay dos tipos de colas! ¡Una de dos aletas! ¡Y la otra de tridente! ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pingfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón abuela! ¡Duru-turu-abuela! ¡Jejeje! ¡Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy Cangrejo de Río! ¡Ahora busquemos a tiburón abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¡Como te atreves a tocarme! ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón abuelo! ¡Duru-turu-abuelo! ¡Jejeje! Y ahora encontremos a Tiburón Bebé ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? ¡Jejeje! Hmm... Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿Quizás aquí? ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Jejeje! ¡Tiburón Bebé! ¡Turu-turu-bebé! ¡Jejeje! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Mamá! ¡Tiburón Abuela! ¡Tiburón Papá! ¡Tiburón Abuelo! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Vamos! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Tiburón Abuelo! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Escuché que hay un gran tesoro escondido en esta jungla! Vamos a una aventura en la jungla para encontrar el tesoro juntos. ¡Tiburón bebé, espera! El bebé del vecino también quiere ir a la aventura en la jungla. ¿Podrías llevar a Pequeño Bebé contigo? ¡Claro! ¡Tierno Pequeño Bebé! ¡Qué bueno volverte a ver! ¡Una aventura en la jungla con Pequeño Bebé! ¡Estoy muy emocionado! ¡Ahora iniciaremos nuestro camino a encontrar el tesoro! ¡Tengan un buen viaje! ¡Guau! ¡Es un elefante con una larga trompa! ¡Hola, elefante! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Estoy a punto de almorzar! ¿Quieres acompañarme? ¡Claro! ¡Hola, Tierno Pequeño Bebé! ¡Oh! ¡Creo que Pequeño Bebé se asustó! ¡Elefante! ¡Gorila! ¿Pueden cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Gorila! ¡Elefante! ¡¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Me alegra que Pequeño Bebé se sienta mejor! ¡Sí! ¡Me hace muy feliz! ¡Elefante! ¡Gorila! ¡Muchas gracias! ¡Seguiremos nuestro camino para encontrar el tesoro! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Exploremos la jungla! ¡Ia, ia, ia, o! ¡Rinoceronte aquí! ¡Un loro allá! ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡Ia, ia, o! ¡Hola, jaguar! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Intento atrapar unos peces con mi cola! ¡Guau! ¡Tu cola es como una caña de pesca! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Auch! ¡Eso no era un pez! ¡Era la cola del jaguar! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, jaguar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pe-pe-pequeño bebé! ¡No llores! ¿Qué debemos hacer? Amigos, ¿podrían cantar la canción? ¡Aquí estoy para el bebé! ¡Ok! Aguar, cocodrilo, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Estoy feliz de que pequeño bebé se esté riendo! ¡Creo que mi cola ya no me duele más! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Ahora vamos a encontrar el tesoro! ¡Ey, cocodrilo, necesitamos cruzar el río! ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Gracias, cocodrilo! ¡Adiós, jaguar! Explorar es divertido ¡I-a-i-a-o! Un tigre aquí Un oso allá ¡Aquí estamos! ¡Vamos por el tesoro! ¡I-a-i-a-o! ¡Wow! ¡Hay un tesoro por allá! ¡Oh! ¡Hay un tigre aterrador! ¿Qué debemos hacer? ¡Necesitamos llegar al tesoro! ¡Soy el gran ladrón tucán de la jungla! ¡Todos los tesoros del mundo me pertenecen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué qué! ¡Oh, no! ¡Si el bebé llora, puede despertar al tigre! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Calmaré al bebé con una canción! Ladrón de la selva, tucán, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No, no, no! ¡Aquí estoy! ¡Ssh, sh, 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 sh! ¡Ay, oh, sh, sh! ¡Ah, salvenme! ¡Wow! ¡Gracias a Pequeño Bebé, el tigre y el ladrón tucán se han ido por allá! ¡Qué increíble! ¿Qué tal si ahora abrimos el cofre del tesoro? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Ahora que encontramos el tesoro, volvamos a casa! ¡No sé cuál es el camino de vuelta! ¡Oh, creo que estamos perdidos! ¡Tiburón bebé! ¡Pequeño bebé! ¡Están bien! ¡Tiburón mamá y papá los están buscando! ¡Vengan con nosotros! ¡Ja! ¡Gracias amigos de la jungla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Elefante aquí, gorila ya! ¡Cocodrilo, agua! ¡Pamila de monos! ¡Todos vamos a la casa, ia, ia, ja, ja! ¡Tiburón bebé, tuviste un buen viaje! ¡Nos estábamos preocupando! ¡Pequeño bebé y yo estamos bien! ¡Y encontramos el cofre del tesoro! ¡Wow! ¡Es increíble, tiburón bebé! ¿Qué es ese sonido? ¡Creo que todos tenemos hambre! Sabíamos que tendrían hambre, así que trajimos frutas. ¡Wow! ¡Gracias por la comida! Hogar dulce hogar de tiburón bebé. ¡Tiburón bebé! ¡Durururur! ¡Oh, no! ¡Oh, un terremoto! ¡Agárrense fuerte! ¡Debemos mantenernos juntos! ¡Mami! ¡Sujétate fuerte! ¡No! ¡No! ¡Bruque! ¡Bruque! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! Parece que estamos lejos de casa. ¿Por qué no nos separamos para echar un vistazo a este lugar? ¡Ah! ¡Lindos pececitos! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Ah! 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 ¡Wii! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué tiburón tan cobarde! ¡Ah! ¡Guau! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Por aquí! ¡Hola! Yo soy William. ¿Quieres ser mi amigo? ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! ¡Soy Brooklyn! ¡Sí! ¡Tengo a mi propia amiga tiburón! ¡Mi primer amigo pez! ¡Oh, mami! ¡Brooklyn, te estuve buscando! ¡Oh, mami! ¡Te quiero presentar a mi nuevo amigo! ¿Oh? ¿Dónde está ese amigo? ¿Ah? 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 ¿A dónde fue? ¡Santos cangrejos! ¡Eso realmente me asustó! ¡Este lugar es demasiado peligroso! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¿No es una tortuga marina? ¡Ah! ¡Debo haber confundido a esta roca con una tortuga marina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Qué rápido llegaron todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Pero a dónde fue papi? Creo que iba por ese camino. ¿Eh? ¿Al mar profundo? ¡Ja, ja! ¿Dónde has estado? ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Es mi nuevo amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Mi nombre es William! ¡Sí! ¡Es mi amigo William! ¡Ja, ja, ja! Es un placer conocerlos, familia tiburón. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, William! ¡Un placer conocerte! ¡Ja, ja, ja! Por cierto, por ese camino está el aterrador mar profundo. ¿El mar profundo? ¡Es el hogar de muchas criaturas aterradoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Según los almejas, un tiburón se dirigió hacia el profundo mar. Papi... ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, ¿qué pasó? ¿Por qué nos escapamos? Nunca jamás. Vayan al profundo mar porque... ¡Oh! ¡Oh, bien! ¡Aquí es! ¿Dónde estamos? Ah, bueno, sí. Este lugar parece un hogar perfecto para nuestra familia tiburón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Este va a ser nuestro nuevo hogar? ¡Ja, ja, ja! Sí, desde hoy este será nuestro... ¡Hogar dulce hogar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero creo que no hay muchos peces como William por aquí. ¡Oh! 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 ¡Creo que eso es porque... ¡San una familia de tiburones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Últimas noticias! ¡Apareció una familia de tiburones en nuestra villa! ¡Ah! ¡Nos dio un escama frío! ¡Ah, ah, ah! Hoy todos estaban ocupados ocultándose o huyendo. Y mientras tanto... Un pececito se ha hecho amigo de la familia tiburón. ¿Quién será este pececito? ¡Tiburón Bebé Brooklyn! Luces de arco iris, coloridos corales, cálido y hermoso. Coloridos corales, burbujeante lava roja, ardientes volcanes son. Hirvientes y peligrosos, ardientes volcanes son. Asombrosas criaturas, cuevas profundas submarinas, acogedoras y misteriosas. Cuevas profundas submarinas. Espeluznante mar sin fin, oscuro, miedoso y profundo mar. Peligroso, ten cuidado, oscuro, miedoso y profundo mar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón, llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar. Sitios secretos bajo el mar, perfectos para la familia tiburón, llenos de risas y de alegría. Nuevo hogar, dulce hogar, dulce hogar. Tiburón Bebé Brooklyn Hola a todos, soy el profesor Brooklyn. ¿No fue fantástico el cuento de tiburones? Ahora, algunos datos divertidos. Estoy muy emocionado de compartirlos. ¿Podrán adivinar qué animales marinos les presentaré hoy? El protagonista de hoy es el tiburón. Los tiburones tienen huesos flexibles, pero sus mandíbulas y dientes son súper fuertes. Tienen poderosos sentidos de la vista y el olfato. Los tiburones también tienen un sentido especial que detecta señales eléctricas, por lo que es muy fácil encontrar presas escondidas. Supongo que por eso los animales marinos me tienen miedo. ¡Pero tengo a mi mejor amigo! ¡Un pez piloto llamado William! Los peces pilotos suelen nadar cerca de tiburones, rayas y tortugas marinas, en busca de restos de comida y protección. ¡Ya ven! ¡Estábamos destinados a ser mejores amigos! ¡Fuertes dientes y mandíbula! ¡El depredador más temido del mar! ¡Mejores amigos del pez piloto! ¡Oh, la familia tiburón! ¡Sí! ¡Agreguemos a estos amigos marinos a la colección! ¡Hasta la próxima aventura, amigos! ¡Nos vemos! ¡Ya es hora de visitar el Centro de Limpieza de Aletas Brillantes! ¿El Centro de Limpieza de Aletas Brillantes? ¿Qué es eso? ¿Dónde están los mejores frotadores que te limpian? ¡De cabeza a cola! ¡Vamos! ¿De la cabeza a la cola? ¡Eso suena doloroso! ¡Pim Pum Pum Pilla de Autos! ¿A dónde deberíamos ir hoy? ¡Aquí vamos! El Miedoso Bus Amarillo ¡Buenos días! Hoy Bus Amarillo llevará de paseo a par de amigos ¡Aquí vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad ¡Es tiburón bebé! ¡Hola tiburón bebé! ¡Tiburón bebé hace turututú, 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 turututú ¡Tiburón bebé hace turututú por toda la ciudad! ¡Es Dinosaurio Rex Rojo! ¡Súbete! Rex en el bus hace pum 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 Rex en el bus hace pum 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 Por toda la ciudad Todos aman a Bus Amarillo Y Bus Amarillo ama dar vueltas con amigos Pero... ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Au! ¿Por qué te paraste, Bus Amarillo? ¡Oh! Pensé que había visto un monstruo Pero era una pequeña roca ¡Jejeje! ¡Lo siento! Bus Amarillo es el más miedoso de la ciudad Y se sobresalta con las cosas más pequeñas Bus Amarillo Si te asustas tan fácilmente Los amigos del bus se pueden lastimar ¡Lo sé! ¡Lo siento! De ahora en adelante seré más valiente ¿Será capaz Bus Amarillo de manejar sin asustarse? Bus Amarillo está feliz llevando a sus amigos de paseo otra vez ¡Oh! De repente está lluvioso y hace mucho viento ¿En dónde estamos? Creo que llegamos demasiado lejos ¡Vamos de vuelta! Bus Amarillo se ve un poco asustado Bus Amarillo está temblando Prr, 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 prr. Bus Amarillo está temblando. Prr, 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 tiembla, tiembla. ¡Debemos cruzar este puente para volver! ¿Estarás bien, Bus Amarillo? ¡Vamos juntos despacito! ¡Es muy alto! ¡No, yo puedo hacerlo! ¡Despacio, despacio, despacio! Bus amarillo cruza el puente valientemente. Bus amarillo cruza el puente, lento y firme, lento y firme. ¡Esperen! Creo que el puente se está tambaleando. ¡Cruzaré más rápido! Bus amarillo ahora está yendo muy rápido. Bus amarillo va más rápido. Rum, 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 rum. Bus amarillo va más rápido. Rum, 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 muy rápido. ¡Ah! ¡Va muy rápido! ¡Más despacio, bus amarillo! ¡Sálvenme! Bus amarillo manejó muy rápido y se estrelló contra otro bus. ¡Ah! ¡Ah! Bus amarillo cae y se estrella, cae y se estrella, cae y se estrella. Bus amarillo cae y se estrella, se cae y se estrella. Bus amarillo se cayó sobre el lodo debajo del puente. ¡Oh, no! Bus amarillo ahora está sucio. ¡Oh! ¿A dónde se fueron todos mis amigos? Bus amarillo, ¿estás bien? Bus amarillo, ¿estás bien? ¡Ah! ¡Zombis! ¡Sálvenme! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Sálvenme! ¡Ay, zombis! ¿Eh? ¿Qué es todo este ruido? Un patrullero va al rescate después de oír los gritos de Bus Amarillo ¿Qué te pasó, Bus Amarillo? Señor patrullero, hay zombies detrás de mí, ayúdeme ¿Zombies? No son zombies, ¿no son tus amigos? Bus Amarillo Bus Amarillo confundió a sus amigos cubiertos de lodo con zombies Bus Amarillo, todos caímos en el lodo por tu culpa ¡Sí! Estaba tan asustado cuando caímos por el puente que tengo hipo ¡Nos pudimos haber lastimado! ¡Quiero irme a casa! Bus Amarillo, estás llevando a tus amigos contigo Así que debes ser valiente y seguro Si no lo eres, todo se puede lastimar Sí, lo siento amigos, lo siento Quiero seguir manejando con mis amigos Pero me asusto muy fácilmente Bus Amarillo se estaba sintiendo triste Pinkfong vio esto y de repente se le ocurrió una gran idea ¡Tengo una idea! ¡Hoy, poi, ping, fong! ¡Cuando tengas miedo, pon una canción! ¡Así podrás manejar valientemente! ¡Guau, es genial! Gracias, Pinkfong Lo siento amigos Seré más valiente de ahora en adelante Siento las molestias, señor patrullero Esto no volverá a pasar Bus Amarillo está feliz Llevando a sus amigos por la ciudad otra vez ¡Hola, Rex! ¿Estás de buen humor hoy? ¡Sí! ¡Acabo de comprar deliciosas frutas! ¡Oh, hay una pequeña roca delante! ¿Se asustará Bus Amarillo otra vez? ¡Oh, está bien! ¡Ya no soy un miedoso! ¡Yeah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Uh! ¿Cantamos una canción juntos? Las ruedas del bus dan vueltas Vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas Por toda la ciudad ¡Qué valiente es Bus Amarillo! Bus Amarillo aún se asusta a veces Pero canta y maneja valientemente Para todos sus amigos Tiburón mamá Tiburón bebé Los vecinos nos pidieron que cuidemos al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes ¿Cierto? Cuidémoslo juntos con cariño Ok Hola, pequeño bebé ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¡Oh! ¿Qué debemos hacer? ¡Ah! No perdamos el tiempo Pequeño bebé Te cantaremos una canción Te cantaremos una canción ¡Eso es! Cantemos la canción ¡Aquí estoy! Familia tiburón ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, prueba las galletas navideñas que horneamos Me alegra que te sientas mejor, pequeño bebé ¡Vamos a salir a divertirnos! ¡Muy bien! ¡Diviertanse! ¡Hola, peces duendes! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡Hola, tiburón bebé! ¡También vino el pequeño tiburón! ¡Oh, no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duende, peces duende ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Oí reír al pequeño tiburón bebé! ¡Me hace feliz! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Carguemos los regalos y vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es tiburón papá Noel! ¡Vamos para allá! ¡Gracias, peces duendes! ¡Hola, tiburón papá Noel! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad, tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer, pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá Noel! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¡Creen que pueden atraparme! ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Aaah! ¡Sálvenme! ¿Qué? ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá Noel está aquí también! ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias a Tiburón bebé y al pequeño tiburón, encontré los regalos perdidos! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Gracias, Papá Noel! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube